Con la confirmación de cinco nuevos casos de COVID-19 en Valledupar, se eleva a 16 el número de registros en el departamento del Cesar, luego de resultados positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre estos últimos cinco casos se reporta lo siguiente. Se trata de cuatro casos relacionados con el segundo caso registrado en Valledupar y un caso en estudio, todos masculinos. La Secretaría de Salud del Cesar informa que estos cinco nuevos casos que se encuentran en estudio es el de un hombre que supera los 60 años y se encuentra en cuidados intensivos y registra antecedentes de POC. Los otros cuatro pertenecientes al grupo etario de 20 a 40 años reciben el debido tratamiento y se encuentran aislados en sus residencias desde que comenzaron a presentar síntomas. Hasta el momento, el balance que registra el gobierno departamental, según el último reporte del Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, es de 16 casos en el departamento del Cesar. En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó 1.065 casos de pacientes con COVID-19. De ellos se registran 17 muertes y 39 casos como recuperados. Al respecto, la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, en rueda de prensa virtual con algunos medios de Vipar, habla sobre la importancia del aislamiento obligatorio, entre otros. Es que no a todos los 77 les tomamos muestras. ¿Por qué? Es importante la pregunta. No a todos se les toma muestras. Solamente se les toma muestras a los probables, a los que cumplen con los criterios que les expliqué. Que además tengan síntomas respiratorios. Porque si no tiene sintomatología, no aplica toma de muestras. Que durante esos 14 días, la persona puede ser infectante. Puede ser infectante antes de los 14, pero como yo no pude, él no pudo saber si acabe positivo si no tiene manifestaciones clínicas. Nosotros al paciente lo capturamos el día que él acude a consulta. Se siente mal, tiene dificultad respiratoria, tiene una gripe muy fuerte. Como nosotros no podemos establecer el día al día uno que se contagió. Nadie lo puede saber. Se supone que cuatro a cinco días antes de que inició los síntomas, él debió haberse contagiado. Eso es en promedio lo que se ha sacado a nivel mundial. Entonces, si nosotros tenemos que contar los 14 días desde el momento de que iniciaron los síntomas. Lo ideal sería desde el primer día que él se infectó. No sabemos. Viéndolo bien, estamos protegiendo más de 14 días. Porque si lo iniciamos desde el día que se contagió, los 14 días serían antes del inicio de los síntomas. Y aquí no. Aquí estamos tomando como punto de partida del inicio de los síntomas, de ahí en adelante, 14 días de observación. Por eso el aislamiento fue inicialmente por estos 19 días. ¿Qué busca el presidente y qué es lo que se busca con estas medidas? Que esa fase de contención, que hoy cambió a mitigación, esa fase de contención. Si yo tengo a un grupo de gente encerrada en una casa y tienen COVID-19 y los encierro 14 días, así se mueran de la gripe ahí adentro. Después de los 14 días ya no infectan a nadie. Por eso es que la medida de aislamiento es tan importante. Esa es una ventaja que tenemos. Que el periodo de contagio del virus es relativamente corto. Y como es corto, es más fácil el control. Por eso se le dice a la gente, quédate en casa. Porque la idea que en Valledupar, bueno, en las proyecciones nacionales y mundiales, es que más o menos el 60% de los que se infectarán van a ser leves, se les va a dar un manejo en casa. Eso quiere decir que no van a requerir hospitalización. Solamente el 10 al 15% van a requerir hospitalización. Y esas son las personas que pueden congestionar. En Valledupar serían aproximadamente mil personas en promedio. Y nosotros no tenemos esa capacidad instalada. ¿Qué se busca en la fase de contención? Y ningún país la tobo, ni los más desarrollados. Es que eso no es un secreto y es un tema que hay que reconocerlo y es a nivel mundial. No la tiene Bogotá, no la tiene Medellín, no la tiene Valledupar, no la tiene. Lo que tenemos que buscar es que todos no nos infectemos al mismo tiempo, que fue lo que pasó en Italia. 900 muertos en un día, 800 muertos en un día, claro, es que todos se infectaron en el mismo mes. Y eso sí colapsa el sistema. El tapabocas normal, el convencional, nos protege, nos sirve. Hay que cambiarlo cada 4 o 6 horas y no estármelo tocando por aquí. Veo mucha gente que se pone un tapabocas y se lo alza así, se hace así, no está haciendo nada. Porque si el virus le quedó aquí, si el virus le quedó aquí, se pone aquí, se quita el tapabocas, vuelve y lo entra en el cuerpo. Una sola persona puede llegar a contagiar a 59.000 personas durante esos 14 días. Son unos números que han sacado estadísticamente. Ustedes miren lo importante del aislamiento y de las medidas de estar en casa para no contagiar a otro.